América del Sur es uno de los continentes sumamente importantes por varios temas, por la diversidad de paisajes, por la alta biodiversidad, por el alto endemismo, por una gran riqueza también en términos culturales y también por tener un alto potencial económico. Sudamérica tiene el ecosistema marino más rico del mundo y asimismo el área pesquera más productiva del planeta. Además, en Sudamérica está el bosque tropical más extenso del planeta, la Amazonía, y en nuestra región hay una cuarta parte de los recursos de agua dulce. Otro de los temas clave en Sudamérica es que tiene la cordillera más extensa del planeta, la cordillera de los Andes, que atraviesa siete países. Sudamérica es un mosaico cultural altamente diverso, con una variedad de pueblos, de lenguas, de dialectos, con una diversidad de tribus que aún están en aislamiento voluntario. El continente enfrenta una gran diversidad de desafíos y de procesos de deterioro ambiental de gran magnitud. Entre algunos de estos temas está el crecimiento demográfico, con su correspondiente expansión tanto en zonas urbanas y periurbanas. Tenemos la expansión agrícola, procesos de deforestación, degradación, desertificación y fragmentación de los ecosistemas. Existen una gran cantidad de impactos relacionados al cambio climático y estamos evidenciando varias actividades delictivas, como el tráfico de especies silvestres, el narcotráfico, actividades de minería y tal ilegal. Tenemos además una disminución en la disponibilidad de nuestros recursos hídricos. La UICN es una red democrática de miembros que reúne a estados soberanos, agencias gubernamentales, gobiernos subnacionales, organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas en un esfuerzo conjunto por conservar la naturaleza y acelerar la transición hacia el desarrollo sostenible. Con más de 70 años de experiencia, UICN es la red medioambiental más grande del mundo. La UICN cuenta con más de 1.500 miembros que establecen la dirección de la Unión. Seis comisiones de UICN están integradas por 18.000 expertos, quienes aportan conocimiento a la Unión y ayudan a producir su trabajo. La oficina regional para Sudamérica de la UICN se encuentra en la ciudad de Quito, Ecuador. Adicionalmente, contamos con una oficina basada en Brasilia, que coordina las actividades que tiene la institución en Brasil. En la región, UICN cuenta con 108 miembros que pertenecen a ocho comités nacionales y un comité regional. El programa Naturaleza 2030, una unión en acción, está enfocado en cinco áreas. Las personas, la tierra, el agua, los océanos y el clima. Estas áreas están presentes como el foco de la discusión y el foco del trabajo de la Unión en este periodo de tiempo, construyendo la sostenibilidad con miras al 2030. En línea con el programa global, la oficina regional para América del Sur despliega acciones en varias líneas de trabajo. Entre ellas, gestión de áreas protegidas y otras medidas de conservación, promoción de la bioeconomía y los negocios sostenibles, adaptación al cambio climático basada en ecosistemas, género, gestión territorial y de los recursos hídricos, restauración de paisajes y, finalmente, conservación de especies y ecosistemas. Para atingir las metas de conservación, es fundamental que los diversos sectores estén trabajando de forma articulada. No podemos considerar solamente el sector gubernamental, el poder público, sino también el sector privado y la sociedad civil. Es fundamental que haya procesos participativos y que envolvan el desarrollo de programas y políticas que garantan la conservación y la manutención de nuestra floresta. Somos una región megadiversa, unida por la vida y el desarrollo. Somos América del Sur. Somos una unión en acción. Somos 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 unión en acción. Gracias.